Luli Bonomo, nuestra periodista especializada en tenis. Luli, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Bonomo? ¿Bien? Muy bien, por serte, la verdad. Acá arrancando la semana, contenta, bueno, con buenos resultados en el tenis. Ahí está, quiero saber los resultados del tenis racket. Bueno, a ver, ayer ganaron Pela y Schwarzman, habíamos hablado, que debutaban en segunda ronda, ganaron los dos, Pela le ganó a Alex Volk, 7-6, 2-6, 6-3, un partido que en realidad se le terminó complicando en el segundo set. El primero lo tenía súper dominado, pero igual terminó ganando bien. Mañana va a estar jugando ya en la tercera ronda con John Isner, y el tercero fue el Peque Schwarzman, que es la primera vez que va a hacer la tercera ronda en India UL. Le ganó a Roberto Carvalho y Madena, 6-3, 6-1, y mañana va a tener un partidazo frente a Rafa Nadal, el que es amigo, siempre entrenan juntos, bueno, siempre lo invito a entrenar a la academia en España, pero hasta ahora Nadal lo tiene 6-0 en el historial, se diría un set, de hecho, en tenis. Así que veremos si mañana hay milagro y Schwarzman puede hacerle partido, puede ganarle. El año pasado estuvo cerca en Roland Garros, no sé si se acuerdan, que se cortó el bus, que lo tenía medio dominado, cargó a Soberro, después se acabó la luz, bueno, y al día siguiente cambió. Veremos si mañana tiene la chance. Todavía no está en los horarios, pero bueno, sí, mañana sabemos que va a haber dos argentinos jugando. Bien. ¿Qué superficie es esa? Es cancha rápida, outdoor. Ah, mierda. Bueno, ahí tiene más chances de ganar Schwarzman que, por ejemplo, en un Roland Garros contra Nadal, que en Roland Garros es casi imposible ganarle a Nadal. Claro, el año pasado la realidad es que en Roland Garros, a ver, fue, ganó un set y medio Schwarzman, no se puede decir nada, que ganó un set y medio, pero ganarle tres sets en Roland Garros a Nadal es imposible. En una cancha como esta, igual a hacer, Nadal ganó 6-1-6-1 y jugó menos de una hora. O sea, Nadal es un jugador que ganó todos los torneos, con lo cual en realidad... Todas las superficies son difíciles para enfrentarlo. Exacto. Pero sí, por ahí obviamente tiene más chances que en Poigo. ¿Cuándo juegan entonces Nadal con Schwarzman? Mañana. No se sabe todavía el horario, sí que va a ser por la tarde-noche, obviamente por la diferencia horaria que hay con Indian Wells, va a ser seguramente después de las 4 de la tarde de Argentina, pero todavía no hay horario definido. Mañana los tres partidos más importantes, como decíamos, Isner Pella, Schwarzman-Nadal, y uno que para mí es uno de los mejores partidos que se pueden ver, que es Baurinca-Federer, el duelo de juicios que siempre que juegan salen buenos partidos. Luli, beso grande, te esperamos en la semana. No, dale, chao, chao. Besito, mañana vamos a ver cómo juega Schwarzman. El Schwarzman.